Vino compañero del camino Su presencia siento yo al trastritar En ella ha disipado todas las sombras Ya tengo luz, ya tengo luz De tu amor Quédate señor, ya hace tarde Y ofrezca el corazón para posar Hazlo tu morada eternamente Hace valor, hace valor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Lloramos Cristo Jesús La sombra de la noche se aproxima En él El tentador Me acechará No me dejes solo En el camino Ayúdame Ayúdame Hasta llegar Hasta llegar Quédate señor Y hace tarde Y hace tarde Te ofrezca el corazón Para posar Para posar Hazlo tu morada Eternamente Acéptalo 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 Mi salvador Acéptalo Exacto Ahora Acéptalo mal En el camino Acéptalo CC por Antarctica Films Argentina